Los accidentes de trayecto continúan ocupando los primeros lugares de los riesgos laborales en los trabajadores, por lo que se debe trabajar en la prevención desde los centros de trabajo, aunque hay otros riesgos que también están presentes. El accidente de trayecto es aquel que es el traslado del trabajador desde su casa de vivienda, residencia, hacia el centro de trabajo. No se menciona evidentemente esto, pero está dentro de este riesgo permanente de todos y cada uno de los trabajadores. Pero también los riesgos laborales van más allá de un accidente comúnmente conocido, sino más bien está también en la respectiva prevención que se debe tener en cada uno de los centros de trabajo. Hay una normativa junto a la ley 618, hay una normativa la cual debe cumplirse de forma permanente. Nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad importante de trabajadores que se nos señala en los diferentes centros de trabajo. Precisamente los movimientos repetitivos van a causar daño en nuestro cuerpo. Agregó que muchos trabajadores no cuentan con equipos de protección. Siempre el trabajador se convierte en un ser totalmente vulnerable. Ante este acecho permanente no es lo mismo cuando hay mayor oferta y demanda, entonces eso no permite decir que el trabajador pueda optar a una mejor opción. Es decir, es cierto que tengo mayores ingresos en este trabajo, pero tengo en el otro la opción de estar protegido. Es decir, entonces ambos pueden tomarse esa decisión, pero cuando solo hay una alternativa de trabajo. Y me dicen que el salario es de tanto, pero no hay equipo, que vos tenés que pagar tu equipo, o vos tenés que pagar tu uniforme, vos tenés que pagar tu guante, vos tenés que pagar tu casco. Entonces, es decir, al final viene ganando mucho menos que donde se le ofrece menor salario, pero con equipo de protección, uniformes y guantes proporcionados por la empresa. Noticias 12, Darlen Tellez.